El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, sostiene que es necesario que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pida ayuda a países de la región para que la situación que atraviesa el país pueda solventarse. Alerta del peligro de una intervención desde el exterior si la situación en Venezuela se recrudece. Mujica planteó su visión ante la crisis de Venezuela y sostiene que el revocatorio no dará comida al país. Estima que es importante romper con la confrontación y la radicalización que existe entre los venezolanos para canalizar los problemas. El exmandatario señala que si se hace o no revocatorio, la situación del país no se resolverá de un momento a otro. Es importante intervenir en los problemas internos, que cese la radicalización y entender que de esto se sale con voluntad popular. La otra salida es una guerra, agregó. Pepe Mujica sustentó que el presidente Maduro está cerrado a negociar. Si Venezuela entiende que lo necesita, hay que ayudar con camiones de alimentos desde Brasil. Pero por comida, la gente no espera a acuerdos políticos, recalcó. Desde nuestra plataforma multimedia, Luisana Núñez, Notiminuto.